Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás usando? Tengo mis gafas puestas para el sol, mis audífonos para escuchar música y mi teléfono para sacar fotos y videos. ¿Cómo? No sabes que hay un solo dispositivo para hacer todo eso. ¿Me estás hablando de unas gafas futuristas con las que puedo escuchar música, hacer llamadas y tomar fotos y videos? El futuro ya está aquí. ¿Qué? ¡Lo necesito! ¡Necesito gastar! ¡Necesito consumir a toda velocidad! Amigos, amigas, sean bienvenidos a una edición más de Luisito Tecnología. Hoy en mis manos un producto vaya que emocionante. Tenemos aquí las nuevas gafas de sol inteligentes de Facebook. Este producto es una colaboración entre Ray-Ban y Facebook. Algo sumamente interesante, tal vez la marca de gafas más grande del planeta con la red social más grande del planeta haciendo colaboración. El mundo va a explotar. Y sí que estoy ansioso de ver realmente qué tiene de especial este producto. Se dice que son lentes con cámara. Ajá. Eso ya lo habíamos visto con Snapchat hace ya varios años. Se dice que son gafas con bocina. Ajá. Pero eso ya lo habíamos visto con bocea hace un año o dos. Entonces, ¿qué hace especial a esta nueva colaboración entre Ray-Ban y Facebook? ¿Por qué tanto hype? ¿Por qué es que el mismísimo Mark Zuckerberg nos afirma que es un pequeño acercamiento a todo lo que se podría venir? Luisito Tecnología llegará al fondo de esto. Pues bueno, rápidamente analicemos la caja de estas gafas de los Ray-Ban Stories, en nombre oficial que recibe desde el lanzamiento del producto. Estas gafas que tienen un precio de 299 dólares. Eso en tierras estadounidenses. 299 dólares, 6 mil pesos mexicanos. Conseguirlos hasta México fue un poquito complicado, pero ya los tenemos. Entonces, veamos. Uf, uf. El estuchito está sensual. A ver, son unas gafas de 300 dólares. Por supuesto que tiene que estar sensual. Se abre de esta manera. Uf, ah, ok, ok, ok. A ver, ya estoy haciendo todo un relajo. Ok, este como tal es el estuche de las gafas. Ah, está muy interesante. Vean, tiene para cargar ahí mismo. Uf, sexy. Me gusta que se cargue con un cable USB-C. Porque ese es el problema luego de las otras gafas, ¿no? Por ejemplo, las gafas de Snapchat, la verdad, no sé cómo se carguen. Pero las de Bose, que hice el review el año pasado, yo sí hice el comentario. Miren, son estas de aquí, estas bebés. Hice el comentario de que estaba de la burger. Tuviera un cargador específico, ¿no? Así de, ah, no, y si se te perdió estando de viaje, vacaciones. Uy, no, ya telapelation, ya fue, ya no las pudiste utilizar. Entonces, estas, está bueno. La verdad, me ha gustado este primer impacto de darme cuenta que en efecto se cargan con un cable USB-C que consigues en todos lados. En el supermercado de la esquina lo tienen. Ya es bastante internacional, es bastante estándar cada vez más el USB-C. Aparte, carga rapidísimo. Entonces, está bueno, me ha gustado. Abramos el estuche. Oh, oh. Me, memes, qué hermoso. Estas que yo tengo son las Wayfarer. Va a un diseño muy, muy clásico de Ray-Ban. Ok. Pues la verdad, wow. Se ven como unas gafas normales. Pensé que iban a ser, la verdad, como mucho más bultosas. Por ejemplo, como las gafas Bose, Bose, como sea lo que lo pronuncian, que pues sí son como que se sienten abultadas. Vean aquí donde están las bocinas, un bultote enorme. Sí están como más pesaditas, no sé, se sienten como no tan chidas en la cabeza. Estas nuevas Ray-Ban, pues la verdad, pesan, yo creo que lo que pesarían unas gafas así de pasta. Los datos oficiales dicen que pesa como 5 gramos más. Y en la cabeza, pues no se sienten así que digas, wow, comodísimas como unas gafas Ray-Ban cualquiera. Yo la verdad sí soy usuario activo de Ray-Ban. Yo soy fan de la marca Ray-Ban, me gusta bastante ya desde hace varios años. Compro modelos seguido y lo que me gusta es que son bien cómodos, son ligeritos. No, no, qué diferencia. O sea, es que estas sí son unas gafas que yo diría, ah, qué cómodas estas gafas Ray-Ban. Sí, no, no, estas son las que yo uso cotidianamente, ¿no? En mi día a día. Y vaya, me pongo esto y luego me pongo esto y, ush, pesado, pesado. Ahora, obviamente esto es porque, a ver, son unas gafas que tienen dos cámaras. O sea, tiene una cámara aquí, tiene otra cámara por acá. O sea, pues obviamente son gafas con cámaras. No sé qué esperaba, ¿verdad? No sé si lo quería igual de ligero. Pero sí, a ver, son unas gafas con dos cámaras y con bocina. No sé si bocina sea el nombre apropiado para esto. Pero en efecto, para contestar llamadas, para escuchar música, para lo que quieras. Obviamente tienen que ser más pesadas, yo lo sé. Pero la verdad, es tan cool y sí es algo que, pues, puedes usar en la calle. O sea, sí es algo que califica como moda. Creo que fue una excelente decisión de Facebook haberlo hecho con Ray-Ban, ¿no? Ray-Ban es cool. Saben de moda, saben de diseño. Creo que fue una buena decisión. Ahora, ¿cómo se cargan? Y esto es lo que quería comentarles. Está interesante, miren. La cajita tiene estos metales de contacto de este lado, simplemente de este lado, ¿ok? Y las gafas, cuando las cierras, tiene estos metalitos de este lado, ¿ok? Entonces, abres, se desaparece, cierras. Aquí está. Ahora, entonces, simplemente las guardas. Y cuando las almacenas en el estuche, es metal con metal, hacen contacto, ¿ok? Ahí está. Ahí ya está haciendo contacto. De hecho, es un imán. Es como tal un imancito. Cierras, ¿ok? Cierras. Ya por aquí abajo, por atrás del estuche, es que tú conectas tu cable USB-C. Y esto directo al enchufe, a una batería portátil, a tu coche, a lo que sea. Por cierto, analicemos bien el diseño. Creo que no le hemos prestado atención a eso, ¿ok? Son las dos cámaras por acá. Cámara 1, cámara 2. Las bocinas están por aquí, ¿ok? De hecho, aquí se aprecia cierto orificio, ¿no? Para que salga por acá el sonido. Y en la parte de arriba, del lado derecho, tiene un botón. Se supone que si lo picas una vez, grabas un video. Si lo picas una vez y lo dejas apretado, toma una foto. Entonces, así, video, así tomas una foto. Y ya es todo lo que es. Pues bueno, vamos a ponerlos a cargar. Vamos a probarlos en la vida cotidiana. Y veamos realmente qué tan útiles, qué tan buena compra pueden ser las nuevas gafas inteligentes de Facebook. Vamos a darle. Pues listo, unos buenos días usando estos bebés. Y vaya que tengo mucho, demasiado que decir al respecto. Primera observación, primer comentario sobre nuestras gafas de Facebook. Qué incómodas son. De verdad, lamento decirlo. Me duele en el alma tener que admitirlo. Pero son súper pesadas. Después de estarlas usando tal vez una hora, dos horas, ni se diga. Ya sientes muchísimo cómo te pesa en las orejas. Aquí, ese peso como insoportable. Y también en la zona de la nariz. Aquí se siente pesado, pesado. Otra cosita, se sienten un poco plasticosas. Vaya, no sé cómo más definirlo. Como que Ray-Ban suele usar materiales bien bonitos. La verdad, súper cómodos, súper ligeros. Y estas, uff, no van mucho por ahí. Ahora, ya quitando eso y enfocándonos en la parte tecnológica. ¡Wow! La verdad, están chidas. La verdad, están perronas. Y sí les veo la utilidad en varios escenarios. A ver, empecemos por cómo se usan. ¿Ok? Básicamente tienen acá un switch del lado izquierdo de las gafas. ¿Ok? Entonces este switch lo prendes. Cuando lo prendes, empieza a parpadear una luz de este lado. Sí ven la luz blanca que está parpadeando. Ahí significa que se está conectando a tu dispositivo, está seteándose. Y una vez que la luz blanca queda fija, como aquí, es que ya están listas para ser usadas. Como se conectan las gafas a tu dispositivo, ya sea tablet, ya sea tu teléfono, es por Bluetooth. Y para transferir las fotos y videos por Wi-Fi. Crea una red temporal a la cual el teléfono se conecta. Y de esta manera se hace la transferencia de datos. Pero para hacer todo lo que es la transferencia de sonido para llamadas y para música, es todo por Bluetooth. Entonces, ya estamos prendidos, ya estamos ready. Como funciona es que con este botón que tenemos aquí arribita del lado derecho de la gafa. Tú lo aprietas una vez para grabar video. Sueltas luego, luego. O lo dejas apretado para tomar una foto. Entonces miren, ahí estoy grabando un video. Podemos ver cómo se prendió un foquito. Esto, el foco, es la solución para Facebook deslindarse de todo el tema de privacidad. De que tal vez hay gente utilizándolos para espiar o qué sé yo. La calidad, la verdad, no es mala. Ni del sonido ni de la imagen. Por ejemplo, aquí vemos a Arisita grabando un TikTok. Hola, Arisita. A ver, háblanos desde ahí. Hola, ¿cómo la escuchas? Podemos ver que el audio aquí, lo que yo hablo, se escucha muy bien. Lo que habla ella es a distancia. A ver, se escucha bien, pero no excelente. La calidad es relativamente buena. Para tomar una foto, dejamos apretado. Y listo, ahí tomo una fotografía. Otra cosita que tiene cool es que tiene comando de voz. Entonces, tú le dices, hey Facebook, take a video. Y ahí ya está grabando, ¿ok? Si ven, si alcanzan a ver el foco blanco de que ya está grabando. Hey Facebook, stop video. Le hablo en inglés, no por mamáñema, o tal vez sí un poco, pero más que nada porque no entiende español. Al menos a la fecha en que grabo esto, el dispositivo no entiende español. Tienes que hablarle en inglés. Lo que me lleva la próxima cosa a ver. La mayoría de los que estamos aquí en el canal, que estamos viendo esto, somos latinoamericanos. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿es buena idea comprarlo siendo latinoamericano? Híjole, a ver. Número uno, como ya dije, todavía no entiende español. Y número dos, la aplicación no está disponible para ser descargada. Eso es una reverenda tontería. Ni siquiera explico el por qué. ¿Era por leyes de privacidad de diferentes países o cuál será la razón? Pero no se puede. Tú buscas la app, no está disponible, escaneas el código QR, no se puede. Tuve que en mi dispositivo cambiar mi país a Estados Unidos. Todo un rollo, cambiar tarjeta de crédito. De verdad, toda una situación complicada, indeseable. Entonces, al menos a la fecha en que grabo este video, no está disponible la aplicación. Pero, igual, si ustedes están viendo este video en unos meses de cuando lo subí, chequen, tal vez ya ha sido actualizado todo eso. Y ahora, la calidad de la foto y video así a detalle, yo diría que es bastante aceptable. ¿Ok? Cuando grabas video, de día se ve bastante bien. La verdad, una calidad más que aceptable. De noche, a ver, no es brutal, pero considerando que son unas camaritas de verdad diminutas, se ve bastante ok. En calidad de fotos, a ver, no te da la calidad que te haría un teléfono de gama alta, tal vez. No te da este enfoque selectivo lindo. De igual manera, los colores se nota un poco diferente. Pero está bastante ok, ¿eh? De verdad, bastante, bastante aceptable. Una cosita que tiene la app que está interesante es que puedes juntar varios clips, por ejemplo, de tu día, ¿no? No, pues obviamente grabé muchas cosas, pero ahora como junto todo, ¿no? Es una flojera, no voy a estar compartiendo clip por clip. En la aplicación tú seleccionas todos los clips y te hace uno solo. Ya sea de 15 segundos para que quepa en una historia, en una story. O de 30 segundos para que quepa en dos stories. Y te lo editas solito, le pone musiquita al gusto. Está bueno, la verdad, esa función me gustó bastante. Fuera de las fotos, fuera del video, ¿qué tal lo demás? A ver, la calidad de audio, como se escuchan las gafas, está bien. La verdad, está bastante, bastante bien. De igual manera, para tener llamadas, está cool. Y tiene, la verdad, comandos bien chidos. Que, por ejemplo, si picas aquí una vez, o sea, si das un tap así, esto es play. ¿Ok? Le das play a la música. Otro más, le das pausa. Dos clics es siguiente canción. Tres clics es canción anterior. Si haces esto con tu dedo, es subir volumen. Si haces esto, es bajar volumen. Entonces, eso, la verdad, me encantó. Está brutal que los comandos no sean visibles. Que están ahí nada más al tacto. Está muy cool. Y, pues, sí es un dispositivo pesado. Sí es estorboso. Pero ya considerando todo lo que hace, creo que está bastante bien. Es cosa de unos añitos para que la tecnología, en verdad, pueda hacer todo esto mucho más ligero. Pero hoy por hoy yo lo siento chido. Ahora, una cosita que sí, para que vean, deja mucho que desear. Al menos desde mi punto de vista. Se escucha todo lo que se está diciendo en tu llamada o toda tu música afuera. ¿Por qué? Porque no es una tecnología más allá de realmente dos bocinas. O sea, son dos bocinitas. De hecho, se alcanza a ver acá. A mí en esta raíta de aquí es una bocina como tal. Entonces, si estás escuchando tu música muy alto o tu llamada está muy alta. Por favor, no te pongas a discutir la receta secreta de la Coca-Cola, del pozole de tu abuela. Porque todos se van a enterar. Miren, vamos a hacer una pequeña prueba. Ok, esto es reproducción de una canción random. Es como un dubstep o algo así. Lo escuchan, ¿cierto? Tal vez no lo escuchan súper fuerte, pero sí está ahí. Sí que se percibe. Y sí que es algo que no quieres. No quieres ser el brother que va en el avión, que va en el camión, que va en el metro. Escuchando música y todos enterándose de lo que estás escuchando. No está cool, no está chido ser esa persona. Y mucho menos, repito, si estamos haciendo una llamada, por ejemplo. Siguiente punto. La batería de las gafas. A ver, la batería es muy buena. No les puedo decir como tal, así con un tiempo preciso, cuánto dura. Pero sí las he estado usando el día entero. Obviamente apagándolas y prendiéndolas cuando no las uso y cuando me las vuelvo a poner. Y dura bien, dura chido. Y eso que no las he vuelto a meter a su estuche. Si las vuelves a meter al estuche, a ver, vuelve a cargar aquí mismo. Y me imagino te debe durar mucho más. Yo no suelo estar por la vida con un estuche de gafas. Se me hace bastante estorboso. Entonces las llevo así y de verdad les digo, me ha durado todo el día en un día soleadón. Rico, sin problema. Entonces, ultimadamente, recomendable comprar estas gafas. Es una buena idea, es una mala idea. Pues miren, yo diría que si eres un fanático de la tecnología, superdátelas. Claro que sí, pero sí siento que es un dispositivo del cual uno se va a aburrir después de la novedad. Ahorita, por ejemplo, yo sé que estoy emocionadísimo usándolas, platicándole a la gente que me encuentro. Mira mis gafas y grabando cositas desde acá. Pero ya como tal, después que las siga utilizando, eso sí, no sé, tengo mis dudas. Y de igual manera sí siento yo, y creo que hay que analizar esto, que en sí estas gafas son un simple experimento. Yo creo que es una pequeña probadita de todo lo que se viene. De toda la tecnología que nos pueden ofrecer los wearables, los dispositivos inteligentes usables. ¿Cuál sería la traducción? Que sí es un accesorio cool, ¿ok? Que sí es un accesorio que puedes usar sin verte como un tremendo pelmazo por la vida. Con una cosota así de realidad virtual. Entonces creo que sí es un acercamiento a mucha tecnología que se podría venir en un futuro. Y eso sí que está muy cool, está muy interesante. Déjenme saber ustedes qué piensan sobre este producto. 300 dólares los gastarían, se les hace justo, se les hace una tremenda babosada. Pónganlo, pónganlo aquí abajo, hagan su contribución. Gracias por haberme acompañado, como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo, que toma fotos, graba video. Desde un dispositivo que se coloca alrededor de sus ojos.